Lo voy a grabar, voy a grabar esto. Ay, Hugo, quítate de aquí, quiero que la Zoe se me encime. Chale. Río, que no soy Zoe. ¡Haga la madre! Uy, con razón tenía bulto. Yo estoy tocando dos cosas grandotas. Eh, son mías, no he hecho mucho ejercicio, eh. Verga, no se ve que cuatro se pueden esconder aquí. Estaba, estaba de eso de que pase alguien y de repente salgan cuatro de acá. Ay, no. Estoy flipado. Me sorprende que sea yo el que lleve más kills ahora. Yo llevo cuatro. ¡Oh, my God! Yo cinco. ¿Y yo tres? Si, si la tormenta no está a nuestro favor, vamos a tener que salir de aquí, güey. Todos somos... Ah, es que sí, todos... Bajé uno. ¡Oh, no mames! ¡No mames! No lo vi. Nos acorralaron. Yo estoy grabando, ya lo estoy grabando. Sí, el loco está asomándose en el... Oh, se acercan. Se acercan dos weyes. Ay, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí es uno. ¡Ah! No mames. Es uno. ¡Tres! ¡Tres!